Música Repito Pasa 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 Tira, tira, tira ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Para delante! Este no tiene que ser español. Es que no lo ven al policía. Estás en todo el medio. ¡Hola! ¡Aquí va! ¡Tira, recto, recto! ¡Tira, recto! ¡Coché! ¡Tira, baja! ¡Tira, baja! ¡No más, petardo! ¡Esa va de petardo!